Top 5 formas de entretenerse en Sonic Robo Blast 2 cuando no tienes nada que hacer y te aburres. Bueno, más bien, Sonic Robo Blast... Forma número 1. Esperar a que termine de cargar. Dios mío, qué divertido. Es fabulosamente entretenido. ¡Ay, ya me aburré, la concha! ¡Adiós, adiós! Número 2. Entrar a cualquier server random y poner en el chat. Vamos a meternos en esta bacteria vanilla. Y ahora procedemos a poner ñ. No puedo ponerla... ¡No puedo ponerla! ¡No me dejes poner ñ! ¡No puedo ponerla con su... Número 3. Poner absolutamente todos los mods que nos quepan hasta que nuestro móvil explote. Bueno, vamos a poner esto de circuit redax. Esto... Esto... D-O-L-C... Esto... 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 Y es RB2 Brasil. Ahora, vamos a entrar y una vez nos cargue, vais a ver el quilombo que hemos montado. A ver, vamos a metir al... Al Kraula, ¿por qué no? ¡A la KRAULA! ¡A la KRAULA! ¡A la KRAULA! Ahora, pasa First. Debido, no podemos salir de la KRAULA!